Yendo a la historia, ¿en qué tiempo usted tiene en meteorología y cómo usted llega a meteorología? Y porque yo veo que usted, esa es una, y la otra es, ¿qué fue lo que le apasionó de ese mundo? Que usted como que lo disfruta hablarlo y lo domina, y ahorita cuando usted está hablando ahí mencionó los términos con los nombres que lleva, y yo, pero es que ella como que lo disfruta y se lo sabe de memoria todo, no sé. Ok, la primera pregunta es, ¿qué tiempo tiene frente de UNAMED y cómo llega ahí? Ay, Obandi, que eso es una historia larga. No, hombre, déjame ver, me la resumo, me la resumo. Ya yo vi que fue en el 79, ya usted estaba allá. Bueno, mira, yo entré en el 78, en 1978, a finales de 1978, yo era un estudiante de ingeniería civil, pero era de escasos recursos, y para poder costearme los estudios tenía que trabajar. Apareció un padrino, mi padrino de verdad, antes los padrinos se tomaban muy en serio su rol. Eran padrino verdadero, eran los segundos papás. Si el papá no respondía, respondía el padrino. Y entonces había ese concepto del padrino. Y mi padrino trabajaba en el servicio meteorológico, ahí en los Mameyes. Y entonces un allegado a él ocupó una posición de su secretario de recursos naturales, porque antes meteorología era un departamento de agricultura, un departamento de lo que era la Secretaría de Agricultura. Entonces, el amigo le dijo, oye, ¿te puedo ayudar colocándote a tu hijo aquí en meteorología a trabajar? Y él dijo, no, yo prefiero que me coloques a mi ahijada. Su ahijada era yo, porque yo tenía menos recursos que él. Él le podía a su hijo costear sus estudios. Y entonces entré yo, paralelamente con mis estudios de ingeniería en la UAS, a trabajar en meteorología. ¿Qué pasó? Que ese mismo año comenzó un curso de meteorología, un curso básico. Y a mí me seleccionaron del grupo de jóvenes que recién había entrado a la institución para hacer ese curso. Pusieron un reto, el mejor estudiante de ese curso va a seguir los estudios de meteorología con una beca para España. Y yo dije, un reto, ahí voy. Y tengo para decirte que yo salí la mejor estudiante, pero yo tenía una ventaja. ¿Cuál? Que ya yo estaba en sexto semestre de ingeniería. O sea, que tenía mucho dominio de la matemática y la física, que son las zapatas de la meteorología. O sea, la meteorología se apoya en la física y en las ecuaciones matemáticas. Entonces ya yo llevaba esa ventaja con relación a muchos de los otros que a lo mejor nada más eran bachilleres. Y entonces fui la mejor estudiante. La importancia de la preparación. Eso me permitió irme a España, dejé la universidad por un tiempo y me fui a estudiar meteorología a España. Pasé un año y meses en España, luego retorné, volví, me inscribí en mi universidad, terminé la carrera de ingeniería. Y ya trabajaba en meteorología, pero trabajaba ya como meteoróloga. Porque había cursado esa beca. ¿Qué pasó? Ya en el 88... ¿Qué gobierno estaba ahí? ¿Balagueño? Mira, no. Cuando entré, que era en el 78, estaba Guzmán. 82, 86, estaba Jorge Blanco. 86, 90, en el periodo que yo salí. Estaba Balaguer. Pero ¿por qué yo salí de meteorología? Porque me había graduado de ingeniera civil y en ese tiempo ya como ingeniero a uno le pagaban más que como meteorólogo. Entonces, en meteorología no me podían pagar como ingeniero porque ellos no tenían los recursos. Entonces, yo decidí, entonces, salir de meteorología porque, como dice el refrán, uno por su mejoría hasta su casa dejaría, hasta meteorología dejaría. Entonces, comencé a trabajar en la CAS, Populación de Alcantarillado de Santo Domingo, porque ya era ingeniera y había hecho la especialidad de hidráulica. Trabajaba como ingeniera de proyectos. La preparación. Entonces, tú me dijiste que te hablara de mí. Sí, tómese su tiempo, que me lo estoy disfrutando. Entonces, trabajando en la CAS, se presentó también la oportunidad de dar clase en la UNFU de matemáticas. Wow. Entonces, concomitantemente con mi trabajo en la CAS, daba clase en la UNFU. Comencé a dar clase en la UNFU desde finales del 88 hasta que me hicieron directora de meteorología. Y, además de dar clase en la UNFU, también daba clase en UTEZA, porque a mí me gusta mucho la docencia. Hoy es Día del Maestro y es bueno felicitar a las maestras y maestros. Y que enseñar es lo más bonito que hay. Y cuando uno lo que uno sabe lo puede enseñar, hay que reconocer que eso solamente uno lo hace por amor. Sí, sí. Ok. Entonces, usted ha visto todos los gobiernos y he estado ahí. Espérate, porque yo no he llegado a directora de meteorología. Sí. Yo me desconecté por un tiempo. No, pero usted dijo que cuando ya volvió. En marzo del 2005, volví como directora porque ya tenía un background de la experiencia que había tenido en esos años. La preparación, había seguido aumentando el currículum. Y entonces, en marzo del 2005, volví como directora. Pero déjame decirte que muchas... Eso fue por no Leonel. Exactamente. Hubo mucha gente de la que cuando yo salí en el 88, volví y la encontré ahí en meteorología. Ah. Sí, porque meteorología es una familia, la familia meteorológica. Ahí a la gente no... O sea, ¿cómo te digo? Uno puede pensar de que... Ajá. Sino que uno se trata ahí como familia. Yo interactúo con los conserjes, con la gente de mantenimiento. Yo voy a la oficina de este, del otro. Le digo, mira, vamos a hacer esto, tenemos que hacer aquello. O sea, ahí no hay protocolo de que esté la directora, de que el otro es encargado departamental. No, no. Sino que trabajamos como una familia. Y, de hecho, para tú contactarme a mí, tú no tuviste que llamar a relaciones públicas. Nada. Es verdad. Tú dices, ay, yo quiero hablar con ella. Quiero que... Yo miro a ver también si no tengo otro compromiso. Pero si no... Mira, hoy yo he recibido muchas llamadas de medios de comunicación, del show del mediodía, del otro. Y yo, nada, aprovecho los escenarios para hablar sobre esto que me gusta. Porque cuando tú haces las cosas porque te gusta y porque te apasiona, tú no te sientes que está trabajando. Tú te sientes que está haciendo lo que te gusta. Sí. Lo disfruta. A Jacqueline, a Jacqueline por... Sí. Que la quiero y la estimo a ella. Una muchachita que yo también le tengo mucho cariño. A ella y su familia. Le tengo deferencia. Fuimos cuñados en un momento. Ay, yo sabía. Ay, lo dije. Ay, no debí decir. Ay, no debí decir. Mire, entonces, vamos a la segunda pregunta que yo le hice. Esos conocimientos, usted, como usted lo domina, me da a entender que es que usted se casó y se olvidó de la ingeniería y me quedé en meteorología y ya. Y porque usted lo disfruta cuando lo dice. Entonces, usted ya dejó el ingenierito, eso ya. Fíjate, la ingeniería yo la ejercí por un tiempo, pero era ingeniera contratista. Y yo me di cuenta que los pobres no podemos ser ingenieros contratistas porque eso es para gente que tiene dinero. Porque uno tiene que estar esperando una cubicación, entonces se te agota el dinero y si no te pagan pronto la cubicación, tiene que coger dinero prestado. El cheque no ha salido. Vi que eso no me resultaba. Y dije, dejo esto de ingeniero contratista y me fui más por la docencia. Hasta que luego ya me designaron directora de UNAMED y me entregué en cuerpo y alma a cambiar eso que yo consideraba, toda esa mentalidad, todo eso que se decía de meteorología. Yo dije, esto lo vamos a voltear, vamos a voltear la página. Yo había hecho alta gerencia ahí en Utesa cuando estaba como profesora paralelamente con la docencia y dije, voy a aplicar esos conocimientos de alta gerencia. Y me dieron resultado sin muchos recursos. Yo dije, yo apliqué la parábola de los talentos. No sé si ustedes son religiosos, pero por lo menos han escuchado. Y en vez de yo enterrar ese talento, yo lo que hice es que lo puse a producir. O sea, que a veces tú dices, no, porque con un talento que yo voy a hacer, déjame yo guardarlo ahí y enterrarlo. No, yo lo puse a producir ese talento. Yo tenía la materia prima que eran los técnicos profesionales de meteorología, tenía la edificación, lo que había era que cambiar la imagen, que proyectar, que tratar de preparar gente joven para tener el relevo generacional, porque también me es acto de decir eso, que yo no me creo la última Coca-Cola del desierto, sino que yo entiendo que ya hay que ir dejando el escenario a los jóvenes. Entonces, motivamos a jóvenes a que entraran a meteorología, a hacer los cursos básicos. De eso seleccionamos los mejores y se han estado preparando fuera del país, incluso en Estados Unidos, porque siempre nos preguntan, ah, que si ustedes copian del Centro Nacional de Huracanes de Miami. No, el Centro Nacional de Huracanes de Miami es el centro regional para los huracanes. Y todo lo que se hace, nosotros tenemos que estar coordinados con ello. Y técnicos nuestros hacen pasantía en el Centro Nacional de Huracanes de Miami para aprender el manejo cuando está la situación de la emergencia hidrometeorológica. Oh, pero muy bien, muy bien, muy bien. Mire, ya para finalizar, en el aspecto familiar, usted, ¿de dónde, de qué pueblo es? Actualmente usted tiene su familia y todo, un ching de, un ching de más, un ching de más, un ching del aspecto humano. Pero muy poco, porque... Sí, sí, a usted no le gusta hablar mucho de usted, yo lo sé. Pero qué sé yo, si tiene hijos... Sí, oye, yo tengo una familia extraordinaria. Tengo tres hijos que son mi orgullo porque me dediqué a criarlo y a darle la misma formación que mi madre me dio a mí en valores y a estudiar. Ahí tengo tres joyas. Una hija que es ingeniera civil, otro que es ingeniero eléctrico y otra que es licenciada en comunicación social. Por eso yo soy tan afín con los periodistas, porque tengo una hija que es periodista, aunque ella... No trabaja, no lo ejerce. Claro que sí. Ella trabaja en plan internacional, porque ella me dijo a mi mami, yo no voy a hacer periodismo de barricada, porque me van a querer encasillar... Si, por ejemplo, tú estás en este gobierno y una vez piensan que tú vas a trabajar a favor de este o del otro, yo prefiero hacerlo a nivel ya gerencial. Y ella tiene más de 10 años trabajando en plan internacional. ¿Qué es plan internacional? Es una especie de ONG que trabaja con las niñas y nada, ella ahí ha tenido una buena participación porque ella incluso, ella estudió periodismo en la UAS, ya yo era directora de meteorología y yo le podía haber costeado una universidad privada. Y ella me dijo, no, yo me quiero graduar de la carrera y de la vida. Y entonces prefirió estudiar en la UAS. Se graduó con honor en la UAS y mereció una beca para estudiar en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Y allá se fue a Madrid, siguiéndole los pasos a su mamá. ¿Y ya le han dado nietos ya? Tengo seis nietos, dos, dos y dos. Eso es un tesoro que yo tengo. Paloma tiene dos, una femenina y masculina. Edwin tiene dos varones, hembra las dos. Y Chiara tiene dos, que son dos varones. O sea que hay un equipo de tres y tres. Y yo estoy muy orgullosa, yo estoy feliz. Los sábados a mí no me gusta que me llamen, porque los sábados son dedicados a mi familia. Yo cocino en mi casa los sábados y nosotros, el grupo de los catorce son. Ah, catorce. Usted es de la familia entera los sábados. Así es. Los esposos y para todos. Y disfrutamos ese día en familia. Ahora, si hay alguna condición meteorológica, entonces ya se compra comida o se va a comer fuera. Pero de lo contrario, van a casa. Mi niña, puse el arroba ahí, yo vengo ahora. Ve lo mañana de lo que mamá llega. Me están llamando allí. Gloria Ceballos, quería conocer un poquito más ya del ser humano, de la mujer detrás de meteorología. De la mujer detrás de esos conocimientos y de la mujer trabajadora y del ejemplo de trabajo, precisamente. Y de superación y de preparación que hay detrás del nombre que usted lleva y que muy bien ha venido representando a la mujer en esta área. Me he sentido muy complacido. Gracias nuevamente por estar aquí. Y si tiene algún mensaje final en dos aspectos. Uno, en el área de que la gente, como viene esta temporada de máxima actividad meteorológica, qué mensaje le puede enviar al pueblo para que esté en alerta. Y ve, por otro lado, qué mensaje le puede enviar a las jóvenes, mujeres específicamente, que en algún momento se vieron como usted y que pueden ver hacia dónde ha llegado y el éxito que ha tenido en esa materia de profesional. Con relación al aspecto meteorológico, pedirle a la población que tenga confianza en las informaciones que sirve la Oficina Nacional de Meteorología y que preste atención cuando los organismos de protección civil emiten alguna recomendación con relación a una situación de algún evento hidrometeorológico. Estar muy atento porque esta temporada ciclónica, como dije hace un rato, va a ser una temporada ciclónica muy activa. Pero además de eso, cualquier onda tropical puede generar lluvias de consideración y traer algún problema, sobre todo para las personas que viven en áreas vulnerables, cerca de ríos, arroyos y cañadas. Estar muy pendiente a las informaciones. Con relación a las jóvenes que quieran, o sea, que miren que uno no se puede limitar. Yo nací en Villa María, me crié en Villa María. El entorno no hace a la persona. Si tú tienes un hogar que hay valores y tú puedes formarte, puede aspirar, puede llegar lejos. Hay muchachas allá en la institución que yo le digo, tú puedes ser la directora de meteorología. Yo entré aquí igual que tú, sin tener ningún conocimiento. Y siempre uno se tiene que trazar metas y pensar con relación a si es femenino o masculino. Yo no hago diferencia en que este es más inteligente que el otro o que el otro puede hacer esto. Y yo desde pequeña, siempre he sido pequeña, pero desde jovencita, no veía eso de que, porque este era varón y el otro era femenino, que se estudiaba ingeniería. Yo no veía la ingeniería como una carrera de hombres. La meteorología, cuando entré a meteorología había muy pocas mujeres meteorólogas. Podríamos decir que solo una y, sin embargo, yo quise llegar a escalar esa posición. Puse el empeño y si uno se traza el objetivo, lo consigue. No siempre pensemos en grande. Siempre pensemos que podemos podemos alcanzar la meta que nos propongamos. Yo creo que está más que bien. Mucho más que bien. Yo creo que está más que bien. Hemos sacado aquí información de todo tipo. Gracias, Gloria, por estar con nosotros. Bueno. Un tremendo placer. ¿Cómo la pueden seguir en las redes sociales también, en la cuenta de Twitter? Bueno, la que estoy más activa, como le decía Obandi, es en Twitter. ¿Qué? Porque Twitter es una red informativa y uno puede tener la información prácticamente en tiempo real. O sea que yo soy Gloria Ceballos 7 en Twitter, en Instagram estoy también como Gloria Ceballos, en Facebook. El Facebook mío es más bien familiar. Yo casi no acepto amigos porque lo utilizo para poner cosas de actividades familiares, de amigos, muy allegados. Pero sí en Twitter es la que estoy continuamente publicando. Cuando prácticamente no pasa un día sin que publique algo y cuando hay una situación que lo amerite, estoy continuamente informando porque entiendo que es una red que los medios de comunicación. La utilizan mucho. No se asusten. Entonces, ya saben. Déjame ver cuándo seguidores. Gloria Ceballos 7. Miren, miren, miren. Así es. ¿Cuántos seguidores tiene, Jay? Tiene más que tú. Yo estoy seguro que tiene más que tú. Pero eso debe de darse cuenta a ti. Que tú tienes ocho años hablando de los medios de comunicación. Perdón, perdón. Y tienes menos seguidores que los medios de comunicación. No, no, señora, dime mi respeto. Mi respeto y admiración. Y ahora mismo la acabo de seguir. Ahora bien. ¿Cuántos seguidores tengo? Casi nada. 64.351. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? Ahora, yo te voy a decir el mío. Ya me hubo un caraván y campeón. Vámonos con las 6 noticias de las 6. Venimos en breve. No puedo competir en Instagram, pero sí en Twitter. Ah, sí, ahí está. Dale, 6 noticias de las 6. Venimos en breve. ¡Vámonos con las 6 noticias de las 6 noticias de las 6 noticias!